Yo creo que hasta ahora estamos bien. Como tú dices, no tenemos mucho trabajo. Eso significa que el equipo está bien, sobre todo atrás y arriba. Yo creo que también en el primer partido estuvimos muy bien y al final tuvimos esa ocasión de Cedric que hace el gol al final. Y el otro día en Logroño yo creo que también estuvimos bien, pero quizá nos faltó ese gol que creo que sería justo. Bueno, al final lo venimos diciendo un poco todos porque es la realidad. Al final también estamos empezando y hay mucha gente nueva, nos tenemos que conocer todos y creo que estamos en una buena línea y poco a poco llegaremos al punto que todo queremos. Bueno, al final, como siempre con el míster, tenemos los momentos de vídeo, nos habla de ellos y lo analizamos e intentamos repararnos de la mejor manera para afrontar el partido. Bueno, yo al final intento seguir la misma línea que ha sido siempre. Entrenar la mejor manera posible y hacerlo lo mejor posible para que el míster cuente conmigo. Pues por suerte estos dos partidos me ha tocado jugar y ojalá pues siga siendo así más partidos y yo intentaré pues trabajar lo mejor posible para que así sea. No, porque sé la competencia que tengo y creo que Miki es un grandísimo portero también y está entrenando muy bien y yo creo que entre los dos intentamos ponernos las cosas muy difíciles para que luego a la hora de decidir pues sea cuestión del míster que decida. Bueno, al final no creo que haya una fecha de decirte este día vamos a estar tal, yo creo que será pues también por sensaciones, por cómo nos vayamos encontrando y será como todo, pues tendremos momentos un poco mejor, otros momentos que estemos un poco peor, pero yo creo que pronto pues nos encontraremos en un buen nivel y seguro que bueno, que la gente tanto la afición como los demás van a estar muy contentos con el trabajo porque día a día trabajamos muy bien y seguro que pronto llegaremos a nuestro máximo nivel. Al final está claro que sabemos en la liga que estamos, sabemos los equipos que hay, de mucho nombre, de identidad y sabemos que va a ser una liga muy complicada, pero bueno, nosotros estamos a lo nuestro, centrados en el partido que nos toca y bueno, al final es una liga muy larga que puede pasar de todo. Gracias. Gracias.